vamos así ya es eso si esa es si eso es ese es mero ese sando me preocupe ese mero es el que le sale en inicio todo eso no sobrecarga de métodos y todo eso es si vamos a trabajar pura práctica ahora sí puede dar presentar pantalla para que para que no es para la privacidad bueno muchachos entonces voy a mostrarles cómo es que yo agrego los usuarios para que de aquí no les estoy mintiendo de que no los pude ingresar porque es que hay usuarios que son creados por gente de san pedro son por gente de san pedro otros porque ya se les caducó y otros por otras funciones más yo agrego siempre inscripciones aquí va y pongo el usuario de cada quien solo pude agregar dos personas que eran carmina y francisco que ellos llegaron clases con ever ever instructor de d de tegusigalpa no tuve problemas los demás por ejemplo a abrir si yo le ponía aquí abril y le daba acá me decía que el usuario caducado nos puede encontrar o no tengo permiso para ver por esa ingresar al usuario de abril al sistema acá para agregarlo aquí me decía que el usuario caducado no se puede encontrar o no tengo permiso aunque estuviese caducado porque yo lo yo sé cómo evaluarlo no caducado no podía ingresar este usuario porque este es de otra gente de otro profesor que no es perteneciente a tegusigalpa por eso es que no me deja verlo y así iba de uno en uno yo agregaba al de gerardo y lo iba agregando acá me estiraba lo mismo a diferencia de por ejemplo carmina que estuvo con ever porque ahí me di cuenta que estaba con ever hasta sale que el instructor es ever que ahí me sale a no perdón nery ahí me sale que carmina tener y entonces en el higiene de alguien de tegusigalpa por eso me sale aquí info tegusigalpa y aunque estuviese caducado me pondría aquí marcadita el usuario de ella por eso se lo pude a ella no tuve problemas ni francisco ok para que vean que no les estoy mintiendo me despele haciendo eso entonces por ejemplo kedy le de un usuario a vamos a ver ever tal vez tiene suerte vamos a ver con el mío porque yo si puedo entrar no o sea usted puede entrar a su usuario pero yo no lo puedo agregar al nivel ah entiendo entiendo o sea con su usuario no lo puedo agregar eso es lo que quieran entender sus usuarios son pertenecientes a un profesor o instructor de san pedro desde el momento que me tira esto es que es de san pedro aunque diga que no es que esté caducado porque si usted entra es que no está caducado si no lo si no lo encuentra es porque es mentira que no lo encuentra porque si usted ingresa que está el usuario desde ahí deduzco que no tengo permiso para verlo entonces su instructor es de san pedro entonces usted toca el usuario vamos a ver esta cuando a ver si tiene la este es un oa no es cero eso es como la diferencia vamos a ver si tiene suerte david y también otro usuario que le está aquí lo voy a poner aquí pendiente que para ir avanzando en la clase estamos ahorita no les voy a dejar tarea pendiente este fin de semana lo que vamos a ver sólo vamos a ir a recapitular lo que hemos visto a miguel póngame pendiente a mí porque todavía no puedo entrar a quien al lego a la leche payas y familia mía usted a la leche a lo mejor de donde de comer agua no por allá la manchita no me permita no pero aquí hasta que tienes usuario es necesario que está ahí es el mismo que yo tengo ahorita con este puedo entrar pero el pago a no el pasores ahora con la cadena minúscula ahora pero acá no me podría no podría tener dos pasos ahorita entre y entre con el que ha tenido siempre no pero es que este usuario no lo puedo agregar al nivel que estoy dando voy a probar entonces por eso les cree un nuevo usuario para que ustedes puedan recibir la continuidad es que cuando dice el nuevo usuario me confunde porque este usuario es el mismo que he tenido yo siempre sí pero es con el instructor anterior yo con él no puedo usar bueno voy a probar ahorita así que no puedo usar el usuario como les digo yo verifique cada usuario para ver si lo puede ingresar con el mismo para que no tuviera la dificultad pero lo que está en amarillo son los que no puedo agregar al curso actual estamos miguel ángel no sé miguel ángel si no si no pero voy a ver también de usuario entonces no nos vamos a trazar muchachos pendiente me faltan un montón de gente más me falta ricardo me faltaron en el sitio es sergio y esto les voy a enviar todo eso porque necesito ya terminar con eso ustedes esta semana no les voy a dar evaluar tareas pero no importa bueno muchachos seguimos pues alguna pregunta de lo que vamos a ver en el curso vamos a ver lo siguiente como dicen vamos a ver la ruta de aprendizaje ayúdeme a aprobar con un usuario a ver si usted puede entrar con el suyo ahora con la academia ya ahorita le vamos a ver alexis este de aquí 17 si ese bueno mira no 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 el 17 no pero cual el de la línea 17 si este es la línea 17 el nuevo el 51 no este no lo pueden este o sea usted puede ingresar con este este ya entendí ya entendí o sea yo no puedo ingresar este usuario porque este usuario si o sea por él le estaba diciendo que ahora con la academia y con este este usuario fue con su instructor anterior ¿me entienden? perfecto como yo no puedo ingresarlo con el usuario que le creó el instructor anterior para el siguiente módulo tuve que crearle un usuario en un número por eso eh o sea que ese usuario que tenía anterior olvídese ya no existe ya ajá que más da onda si usted continúa conmigo va a mantener siempre el mismo ahora si usted por X razón se sale o sea esto va para todos si por X razón se sale y va con otro instructor que no sea conmigo o con la anterior que tuvieron le va a tener que crear otro usuario si no es de de Tegucigalpa o San Pedro va a tener que verificar cual de los dos es de San Pedro o de Tegucigalpa entonces la idea es mantener continuar la clase por eso es la idea yo este este es de un usuario de San Pedro por eso es que le puse el amarillo porque sé que son de San Pedro ¿no estamos? una pregunta diga cuando nos cree un nuevo usuario la información del usuario anterior por ejemplo el diploma y todo eso del usuario anterior del diploma usted tiene que solicitárselo al instructor anterior o usted mismo lo puede descargar si usted como le como hizo Sandra que o usted me puso el del antiguo usted puede descargarlo ahí de un solo si o sea yo ya lo tengo pero no quedaría ya registrado como para un futuro poderlo descargar si eso todo depende de hasta cuando se lo habilita el usuario el instructor yo normalmente cada vez que creo un usuario lo habilito por un año ok ok entonces si su su instructor anterior que hizo el usuario ese se lo dejó para medio año después de pasado medio año ya se le se le caduca el usuario y usted no puede ingresar al menos que usted le solicite a su jefe y le diga mire vea a su jefe a su instructor previo que le hizo el usuario le diga mire inge que quiero decir que se me por equilla razón mi computadora se ha perdido todo lo tanto y quiero recuperar el diploma me lo puede facilitar o o abrirme o habilitarme el usuario que tenía anteriormente si no hay ningún problema se lo habilita por tanto tiempo y usted lo descarga o se lo pide o le pide el diploma directamente a él si otra pregunta él dijo que el infop iba a generar otro certificado para nosotros pero de eso no hemos vuelto a tener información ahorita les voy a explicar como es el asunto infop le va a generar un diploma de hecho le va a generar un diploma por nivel cuando ustedes culminen todos los cursos de java en este caso usted al terminar el nivel 3 le va a generar 3 diplomas aparte de lo que usted tiene de oracle info le va a generar 3 diplomas a usted por cada nivel que haya llevado en java estamos pero eso lo hace al final porque lo hacen como tipo promoción de graduación algo así algo así lo hacen entonces por ejemplo los que han terminado si ustedes lograron terminar base de datos si ya eran base de datos por casualidad y terminaron base de datos con PLSQL las graduaciones de esos son el 15 y ya la gente ya no lo tiene que meter en la plataforma de diploma pone su su identidad y ahí le va a aparecer los diplomas pero eso siempre es al finalizar los 3 módulos en el caso de java estamos en base de datos son 5 si son 5 estamos claro los de manos si muchas gracias los de manos si tenemos preguntas no ok entonces avancemos porque el tiempo es oro como dice el dicho vamos a ver aquí voy a dar una foundation de acá que tengo ok que es lo mismo en este curso vamos a ver lo siguiente que vamos a ver en este curso vamos a ver un poquito la información que tenemos aquí y si mire yo trabajo full práctico ok conmigo puros ejercicios prácticos como los había dicho ayer ustedes las pruebas las pueden hacer en grupo sin ningún problema las tareas si usted cree que no se siente capaz puede buscar un compañero para trabajar juntos por mi no hay ningún problema la idea es que todos aprendamos y que se nos haga fácil nuestro aprendizaje cada quien aprende de diferentes maneras entonces aquí vamos a buscar cada quien su manera de aprenderme pero conmigo son ejercicios prácticos en su 80% los que todavía me tienen pendiente de usuarios por favor llenen los que me hacen falta yo voy a ya los de aquí ya están ya lo voy a actualizar eso después de la clase pero vamos a seguir con el tema entonces vamos a abordar los siguientes objetivos en Java Foundation a identificar la meta y objetivos del curso comprender el entorno del curso y describir las estrategias de aprendizaje del curso vamos a demostrar los conocimientos de conceptos básicos del lenguaje de programación y demostrar conocimientos del lenguaje de programación y también implementar lo que es programación Java y los conceptos tecnológicos orientados a objetos ok pueden usar lo que es NetBeans o sea ustedes pueden usar entre NetBeans y Eclipse por mi no hay ningún problema yo voy a intentar usar los dos hay un puzzle de un puzzle pero no me gusta usar este porque es muy complejo para el nivel que ustedes están pero voy a voy a analizarlo bien a ver si ustedes pueden pueden realizarlo dependiendo como hayan en la programación porque hay gente que les cuesta entonces no les quiero poner algo que los mate una pregunta perdón diga eso se puede correr en Visual Studio si usted tiene los como se dice las extensiones para programar en Java si ah ok y lo puedo trabajar ahí si no por mi no hay ningún problema yo también tengo Visual Studio solo tendría que bajar la extensión para si ya la tengo yo pero no nunca he programado directo en Java sino que en otros lenguajes si o sea yo como les digo ustedes pueden programar en cualquier lenguaje yo tengo Apache tengo Eclipse tengo BlueJ tengo Visual Studio si ustedes programan en cualquiera que se les haga más fácil trabajen con el que más quieran aquí dice que es con NetBeans pero es lo mismo ok es lo mismito que vimos en Eclipse voy a cerrar esto es lo mismito o sea no es nada del otro mundo aquí está usando NetBeans aquí tengo un problema de 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 Oracle que no se enfoca en un solo una sola idea pero yo como soy una persona que le digo ah no mire que me gusta trabajar en tal pasaba en él no hay ningún problema Java Java miren en el código es el mismo que yo este que tengo en NetBeans acá es lo mismo que nosotros hemos hecho en Eclipse ok solo que me poniste Eclipse para mirar entonces y aquí tenemos lo que es este como les digo este juego de acá no lo voy a ver dependiendo como estén ustedes nos tiramos a este pero lo contrario no este ya es programación orientada a objetos muchachos ok aquí usted puede mover ciertos aspectitos de estos datos y mientras usted no sepa programar bien en métodos abstracciones y eso no lo puedo no los puedo tirar a esto todavía estamos entonces nuestro primer código típico que lo hemos visto en clase en el curso pasado si es que lograron manejarlo bien es el sistema open line para enviar un mensaje de hola mundo yo voy a crear yo ahorita voy a abrir eclipse para los que quieran entrar en eclipse yo ahorita no tengo la extensión dejada para visual studio pero es lo mismo ok es lo mismo tienen el mismo lenguaje entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer el primer código que es este es parecido al siguiente vamos a crear una clase bueno voy a crear una carpeta yo voy a empezar con netbin voy a file si usted tiene instalado netbin puede usar netbin si usted tiene este lado eclipse ya tenemos aquí si usted no tiene instalado ninguno avísame por favor por si se le ha olvidado para volverlo a instalar estamos todos tienen que avisarme si usted por cualquier cosa les instaló tal programa por aquí ya razón inger fíjese que no se como instalar esto ayúdeme yo le ayudo estamos primero tiene que tener el jdk8 para poder instalar tanto el netbin y eclipse ya visual studio yo creo que hasta lo descargué y lo instalen solo esa es la ventaja del visual studio ok estamos los demás no ingresan ok solo en ti no están conectados y no se no están los demás vamos a ver permítame solo bueno 20 creo que solo 20 están conectados permítame los demás ahí me disculpa me demuestra que estén todos por cualquier cosa oh Kido que entonces vamos a crear un proyecto diga yo tengo la versión 12.4 no importa entre la versión 12 no hay ningún problema a la larga ahorita estamos viendo a recapitular lo que hemos aprendido en el nivel 1 ok solo es recapitular para después hacer algo ya formularios vamos a ver si podemos llegar a formularios vamos a olvidarnos de la consola ya los míos espero que se le haya quedado eso a los que ya han incluso conmigo pero ya aquí vamos a lo que es el yop champain entonces vamos a trabajar con yop champain siempre pero ahorita vamos a recapitular todo lo que hemos aprendido con consolas para después pasarlo a lo que es un cuadro de diálogo ok estamos ahorita vamos a ver algo más bonito que lo que vimos en la última vamos a ver si emprendieron con los otros instructores porque no sé aquí es lo que aprendieron entonces vamos a ir viendo entonces en netbeam le damos a file new project aquí donde dice java with ant usted a la carpeta que dice java with ant le damos click ahí y le damos a java application y vamos a ponerle hola mundo que ese es el primer programa hola mundo yo voy a cambiar la carpeta y usted puede poner la carpeta que ustedes quieren en el lugar que ustedes quieran yo voy a crear una carpeta nueva para el curso de ustedes y le voy a poner java foundation 2pm y en esa la voy a guardar mis programas entonces vamos a crear nuestro proyecto hola mundo y que tenga su método mismo entonces le damos finish y ahí está vamos a cerrar este de aquí nos ocupamos este y estamos en hola mundo ahora ya sabemos que para imprimir un mensaje usamos el system of free lineback que esto ya lo manejamos desde uf entonces vamos a imprimir eso ok ponemos system system punto out punto printlain y ponemos entre paréntesis ponemos nuestro mensaje hola mundo y después le damos shift f6 y nos aparecerá este mensajito de acá y este gracias al sistema of free line recuerden que el sistema of free line solo imprime texto o sea que si usted pone un valor numérico ese lo cambia a texto a tipo string porque aquí está mandando imprimir un texto esto es lo que hace mandar imprimir texto estamos esto ya está aburrido ustedes lo manejan entonces a partir de esto solo es para recapitular el código que es el código básico que nosotros tenemos pero que java la larga entonces vamos a ver que es lo que viene a este curso la breve historia la vamos a hacer lo más breve posible y como configurar java y los conceptos básicos que ya maneja uno que es un desarrollo de software que hace mi programa y que conceptos de que es concepto de programación orientado a objetos o p o estamos el que son los tipos de datos que es una variable que es un tipo de dato numérico textual como convertir un tipo de datos de un string a entero o entero de string etc lo que es la entrada del teclado que aquí lo que le están poniendo a ustedes es que usen el import ya util y escáner pues aquí lo vamos a utilizar al menos que ustedes todavía tengan sus dudas si usted todavía tiene sus dudas para usar el util y escáner me dice y ahí lo volvemos a retomar que es un método vamos a usar bastantes métodos lo que es la declaración importación de paquete la clase string random map vamos a ver lo que son expresiones booleanas otra vez vamos a ver las funciones condicionales creo que es if y el feedback que esto va incluido ahí y la sentencia switch también vamos a ver lo que son los bucles vamos a ver lo que es una clase que es una instanciación de un objeto como hace una sobrecarga de método que es una encapsulación y que son variables y métodos estáticos ok también vamos a ver lo que son arreglos ok aquí se arregla pero es arreglo y el que les va a gustar a ustedes es el arreglis el arreglis simplifica todo esto lo que es arreglo y lo que miraríamos son aplicaciones de interfaz con java fx cómo hacer colores formas gráficos cómo usar audios eventos demás y proyecto final ese yo lo voy a dejar yo les voy a decir qué es lo que van a hacer ok entonces cómo podemos diseñar un curso de java que atraiga de forma a los jóvenes en la escuela de secundaria universidad de 2 años o universidad de 4 años o sea cómo atrae al público joven no sé cómo explicamos conceptos técnicos en una audiencia o densa que es posible que no tenga formación informática entonces es un curso de introducción a la programación escuchen aquí de la fundamental ahora esto es foundation casi son los mismos solo que en este caso se cortó el audio ¿me escuchan? sí le escuchamos ok ok entonces como les decía vamos a ver otra vez lo que son los conceptos básicos y los vamos a los vamos a hacer fortalecer para que nosotros ya manejemos bien nosotros tenemos que ser capaces de manejar conceptos de o conocimientos básicos de álgebra nada complicado entonces vamos a ir viendo un poquito voy a resumir todo esto porque a la larga no es como les digo aquí les están diciendo las cosas del interés pero no es eso vamos a hacer ejercicios pequeños aquí en ejercicios disculpen no sé si fui yo pero se le cortó el audio se me cortó es que yo creo que el internet permítanme solo denme un momentito para traer a ver si a ver si a ver si las latas las latas para usar las latas no sé si es el internet no sé si es internet pero vamos a ver entonces como les decía se van a incluir diseños de juegos pequeños se van a hacer se estaba presentando hacer este pero como les digo mientras no sepan manejar bien el código no lo voy a tirar a hacer algo que no va entonces vamos a ver solo me den un momento le dan un momentito voy a unir permítanme que se escuche un eco ahora me escuchan lo escuchamos allá por la luna con mucho eco tiene eco creo que es que tiene prendido los dos micrófonos no si ya lo desacuerdo ya lo desacuerdo ¿me escucha? si pero se lo escucha al fondo siempre se escucha con interferencia vamos a ver Dios mío es que es que el problema como estoy grabando entonces desde la otra computadora no tengo un problema pero me dice el escuchar si es que mejor lo estoy usando otra vez lo bueno como les iba diciendo vamos a ir avanzando más que todo en esto como intentar hacer programas las pruebas como les he dicho ustedes tienen que las pueden hacer en grupos para mí no me molesta y el uso de Memberhub que es lo básico esto es lo que uno maneja normalmente que ustedes ya tienen experiencia ok entonces no me voy a complicar la vida en estos primeros niveles yo no voy a dar lo que es una breve historia tienen aquí una sección de práctica pero no yo voy de un solo a lo que es el desarrollo de software en Java porque lo de la breve historia no es algo que nos va a ayudar mucho y lo de configuración en Java es como ustedes instalan la ID de NetBeam para eso es ok pero vamos a empezar ya a programar que es lo que nos interesa verdad eso es lo que nos interesa a la larga y vamos a ir viendo a lo que son un proceso de desarrollo de software comprender un modelo espiral del desarrollo y reconocer las tareas de subtareas del modelo espiral saber que ocurre cuando se inoje un paso y identificar funciones de software y comprender como se implementa gradualmente la función entonces por ejemplo estos son puros ejercicios teóricos si su amigo Carlos tiene planes para fin de semana eche vistazo en su mensaje de correo y decida que pasos serían necesarios para tomar para que pueda Carlos llevar a cabo sus planes entonces les empieza a decir al parecer este mes hay una exposición sobre historia informática en el museo municipal y algunos del grupo estamos pensando ir el viernes a las 5 de la tarde y si se apuntan creo y entonces creo que el metro le están dando la sugerencia de la forma más rápida de llegar al museo entonces a partir de esos de esa información se crea una tabla pidiendo los requisitos el plan a diseñar una ejecución de plan y sus pruebas como requisitos que pregunta Carlos en su mensaje de correo o sea que es lo que necesita para poder llegar a cumplir esta meta diseñar un plan de cómo podemos nosotros o cómo podemos llegar hasta a cumplir esa esa función si usted le dice bueno tiene que hacer esto Carlos Carlos tiene que bañarse arreglarse para antes de la hora tomar el tren y llegar hasta el lugar esos son es el plan que uno tiene que diseñar cómo ejecutaría esas acciones y las pruebas a ver si tal funciona entonces ahí le dice que él tiene que ir al museo a las 5 de la tarde hay que acordarse que a las 5 de la tarde tiene que irse puede quedar en la estación de metro cerca del campus hay que echar un vistazo en el mapa de la ciudad para no perderse después va a la ejecución del plan tomar la línea roja del metro para llegar a la su estación del sureste con lo que ya tiene uno establecido y ver si todo lo que todo lo que se ejecutó concuerda ok entonces en el desarrollo de software se requiere seguir un proceso parecido ok esto se representa mediante el modelo espiral y existen otros modelos pero el modelo espiral es el que mejor refleja el que va a hacer este curso ok siempre empieza por los requisitos del negocio del programa después a partir de los requisitos uno diseña y después de diseñar lo que se tiene que hacer se hace el desarrollo básicamente el diseño es el pseudocódigo que se va a realizar y después a partir de ese pseudocódigo se hace el código en java como este de aquí va por decirlo quiere enviar un mensaje después se prueba a ver si genera los resultados que uno quiere si no si no si no da esos resultados que uno quiere tiene que volver a analizar los requisitos porque no dio ese resultado volver a rediseñar eso y volver a hacer el desarrollo y probar hasta que uno ya le agarre el programa ok entonces eso siempre va a ir iterando el diseño va a ir iterando hasta que uno ya tenga lo que uno va a cumplir ok esto es un resumen de eso estamos yo casi no me enfoco mucho en esto porque a la larga genera más funciones pero vamos a ir leyendo no importa entonces los requisitos tenemos que tomar en cuenta lo siguiente que debe poner en su programa que es el problema que pretende resolver y que funciones debe tener el programa en el diseño que datos o comportamientos tiene que realizar dicho programa y que y así alguna parte del programa debe terminar antes que pueda proseguir con otra o sea que tiene que seguir primero si primero este método o otro método o esta función xy cosas ustedes lo 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 van desarrollando y al desarrollo solo es la ejecución va de la forma más sencilla del programa para ver si está funcionando como debe de ser centrarse en funciones sencillas para que sea más fácil comprender el programa y por último probarlo saber si nos dan los resultados deseados esa iteración va a cambiar dependiendo los cumplimientos de requisitos que nosotros tengamos puede ser que funcione en la primera prueba puede ser que no ok entonces se debe modelar en funciones adicionales para poder cubrir permítame ahí disculpe entonces como les digo siempre va a ir probando uno a uno hasta que uno encuentre las funciones deseadas o las acciones que uno desea dentro del programa entonces en el proceso siempre se van a encontrar errores porque menudo no funciona o errores inesperados o soluciones que se parecen difíciles pero pueden ser fáciles de implementar entonces todo eso lo vamos a ir analizando entonces uno tiene tiene que pensar tiene que investigar experimentar y probando aquí probando allá donde encontrar el error pero a la larga lo que como dice aquí resulta gratificante es poder resolver esa función del código va a ir un momento que nosotros no me sale esto no sé por qué no me da no me da no me da entonces uno va probando va probando y hasta que encuentra una solución y a mira yo solucioné esto haciendo esto y esto y uno va adaptándose al lenguaje de programación ok la idea es ir adaptándose ir acoplándose ir aprendiendo a hacer esto y aquí como dice describir sin querer es una forma de generar errores uno bien que la mayor parte de los errores son por parte de lógica o por mal léxico o porque no pudo formular bien un ejercicio pero son súper sencillos ok entonces aquí les pone unos ejercicios prácticos para para lo que es para lo que es la parte de esta que les estaba explicando yo a ustedes que no los voy a poner a hacer esto mientras no manejemos bien la conceptualización necesitamos manejar bien lo demás ok este ejercicio lo vamos a ir haciendo si van bien muchachos lo vamos a hacer al final ok el del jueguito este de aquí del puzzle ball ok del puzzle ball lo vamos a ir haciendo juntos para que usted usted vaya entendiendo pero por los momentos no esto siempre lo dejo al final ok solo es un repaso de lo que vamos a ir viendo en clase ya está la primera prueba ahí va perdón ok creo que aquí tengo una prueba no bueno vamos a seguir entonces que hace mi programa vamos a ver que nos tira el tema pura teoría bastante teoría entonces hoy vamos a analizar un poquito la programación que está haciendo mi programa entonces en esta lección vamos a abordar los siguientes objetivos comprender cómo se lee una línea en java cómo definir los puntos de ruptura terminar sentencias con punto y coma y organizar código usando espacios en blanco y otras convenciones como comentarios ok entonces miramos la siguiente línea del programa que es lo que hace este código muchachos imprimir estos mensajes va entonces el sistema punto printline lo que hace es imprime el texto este que nosotros pusimos y después hace un salto en línea después imprime este mensaje en línea 2 y por último hace el salto de línea por eso es que hace el printline primero imprime y después de imprimir el mensaje que ustedes ponen dentro de lo que está en un paréntesis en corchete hace un salto de línea ok sencillo normalmente el lenguaje de Java se lee de línea en línea pero hay otros algunos factores adicionales que se deben tener en cuenta como puntos de ruptura y otras funciones que se puedan considerar entonces el punto de ruptura en el código pausa la ejecución del código para ver el estado actual del programa así facilita la depuración cuando el código se ejecuta con el depurador uno va verificando el flujo del programa ok tanto como Eclipse como Java manejan eso el de ruptura creo que este es el de ruptura si no me equivoco y en Eclipse y en y en Edbin también tenemos el de ruptura que está acá solo es un para para ver de que como va de línea línea ahí como el programa el programa lo en una sola línea no tiene tantos problemas ok aquí entonces para definir un punto de ruptura se coloca el cursor sobre el número de margen izquierdo o sea que aquí se coloca el cursor y haga clic dentro del punto de ruptura por ejemplo en esta línea o en esta línea hace usted un breakpoint ahí le pone ve método de breakpoint aquí hace un breakpoint también usted dice donde va a ser el punto de ruptura donde va a empezar va pero normalmente empieza el método de la clase y usted va diciendo la ruptura ok entonces usted va a ir ejecutando el código y ahí está usando todo lo del método de la clase vamos a ver no sé por qué agarró eso ahí está el método de la ruptura entonces que acá antes lo hacía no sé si es la versión actual pero antes en la previa iba de línea en línea entonces yo lo ejecutaba desde una línea y él iba en brinco en brinco entonces pero eso es lo de menos a la larga solo es para ver donde sea en la ruptura como va ejecutando es un programa pero con menos que es como un programa bien cortito no lo hace tan tan extenso entonces tenemos el java text que es para importar un punto de ruptura que es un programa que está ahí que está el output que le explica como donde se va a imprimir el texto que es este que es este de acá el resultado que más tenemos lo que es el punto y coma para que sirve aquí está este que esto va de salto en salto dice cada vez que quiera pasar una línea siguiente y no era el código al final de la depuración y se observe como va apareciendo el gato en la línea pero ese es el texto que está ahí pero no vamos a hacer ese mensaje se puede decir que java lee el código de línea en línea pero si hay varias sentencias en una misma línea es más preciso decir que java lee sentencias a sentencias y es por debido al punto y el coma editar código no tiene efecto alguno mientras se está ejecutando el programa es necesario copilarlo para que se apliquen los cambios ok y y aquí está un sistema en un print line que lo que imprime el gatito que se lo pueden ustedes extraer ahí está en el material de referencia aquí está el texto 1 texto 2 y texto 3 que son programas ya como este de aquí que tenemos aquí y si este código funciona pero es caótico porque está haciendo un print line aquí otro print line no está organizado y otro lenguaje de programación como python pueden ser extremadamente precisos podría escribir un programa entero en una sola línea pero esto sería caótico y poco práctico utilice espacios en blanco para organizar el código permítame y entonces los espacios en blanco son espacios que están desprovistos en código y entonces los ponen pase entre palabras línea en blanco y línea del código entonces los espacios en blanco ayudan a meter en el código organizado y los espacios en blanco no afectan el modo en que ejecuta el código puede utilizar los espacios en blanco como prefiera pero es recomendable sangrar dice una sangría debidamente porque impide que haya problemas de lectura no es de sangre la sangría y evita que se produzcan errores durante la programación no es sangrada sangría detrás de las corchetes angulares están los espacios de cómo va formado la estructura empieza con una apertura del corchete a la izquierda y cierra con el de la derecha todo lo que esté dentro de un corchete es considerado un bloque ok es considerado un bloque y y suele ser y suele ser evitado olvidarse de colocar las corchetes angulares o que buena y suele ser normal que el vídeo no un corchete lo que está diciendo entonces solo hay que buscar el restante entonces tenemos un ejemplo de un bloque del método mainbar y tenemos aquí sistema openline y aquí lo que está haciendo es crear un bloque ok esto es lo único que hace un bloque estos corchetes angulares forman a su vez un bloque dentro de otro este código también le puede poner sangrilla no es sangrar y en la id puede codificar el ámbito del bloque por colores sangrar ponerle sangría automática detrás de corchetes angulares resaltar el corchetes angulares coincidentes algunos comandos en java necesitan corchetes angulares aunque puedes siempre agregar más y lo demás ahí entonces dice que importa el proyecto de java no lo vamos a hacer voy a poner otro ejercicio y entonces puede arreglar el programa obtener el resultado siguiente en el diseñar el código problemático pero miren lo que hace para hacer un un asexo directo para formatear los espacios en blanco se usa alt-shift-f para que se ponga en orden el código hay otros que usan alt-shift-i entonces solo es para ordenar el código más que todo eso los programas cuidadosamente espaciados pueden ocupar demasiado y resulta difícil de leer entonces puede agregar comentar en código para ofrecer una explicación o facilitar la información adicional al programa es activar código evitar que se ejecuten sin tener que borrarlo etc entonces como comentario de una sola fila se empieza con la doble pleca y el comentario de de párrafo se empezaría con una pleca cu asterisco y la asterisco pleca con la idea de hacer los comentarios esto lo vamos simplificando todo en un solo entonces podemos seguir investigando los bloques de código comentario puntos de ruptura y otras funciones en el video ok y después viene lo que es el step over que es una ventana de salida seleccionada que cada vez que hace se pasa una línea siguiente para ir depurando que aquí escribe un método llamado drawlegs que dibuja las piernas supuestamente de un programa y donde pueda agregar un programa de ruptura a ver las patas aparecer en la siguiente línea esto es un método ok entonces cada línea empieza dentro de un bloque de código especial y que se conoce el método principal no se ejecuta ningún otro código salvo que se especifique y el código comentado se ignora ok el método main o método principal es un bloque de código especial todos los programas de java empiezan con un método principal los programas deben tener un solo método principal y los métodos se explican en más detalle en la siguiente lección ok porque este es un método drawlegs es un método entonces aquí errores normales que le falta un punto y coma o que le falta un corchete o otras cosas más pero en resumen de eso solo está explicándole cómo funciona cómo va funcionando lo que es el código en sí usted crea una clase esa clase tiene un nombre dentro de esa clase tiene un método main que hace funcionamiento de la clase y dentro de ese método main se hace el código para poder ejecutarlo ok entonces son cositas que van funcionando después les está diciendo que a ustedes se les puede olvidar porque es un punticoma o está mal escrito una función de esta pero el programa siempre les va a dar una alternativa a la solución de ustedes ok ¿alguna pregunta hasta ahora? no no todo bien hasta ahorita ok es que todavía fíjense que les voy a decir aburre porque es una cosa que ya maneja ¿verdad? yo sé que estoy un poquito aburrido pero es para ir explicando lo demás entonces vamos a ir viendo la introducción de objetos de programación orientada a objetos ¿verdad? o PO básicamente entonces la introducción de los conceptos de programación orientada a objetos tenemos lo que es diferenciar entre un procedimiento y la programación orientada a objetos considerar las clases como planos para objetos y comprender que las clases se utilizan para crear instancias de objetos los objetos de modelo como combinación propiedad y comportamientos están dentro de ellas las propiedades son campos de datos y los comportamientos son los métodos ok cuando hablamos de campos de datos es como que tengan variables ok si usted crea un método para crear una persona decir bueno tiene nombre apellido si trabaja en estado civil esas son propiedades son campos de datos de la instancia los comportamientos que es lo que hace si el hombre come si el hombre corre si el hombre camina si el hombre habla son métodos que uno les establece ok entonces entonces esto no es como un método sino que le está explicando como imprimir eso pero vamos a ir adelantando los lenguajes de procedimientos leen las líneas de una en una como SEBA que es un lenguaje de procedimiento ya los lenguajes de programación orientada a objetos leen las líneas de una en una modela a objetos utilizando código y enfatiza la interacción de objetos permite la interacción sin un orden prescrito y el lenguaje de Java y SEBA son lenguajes de programas de orientación de orientación de objetos perdón entonces como es la interacción de estos objetos cuando no hay ninguna secuencia prescrita bueno un objeto puede interactuar con otro o varios pueden interactuar con uno o lo mismo eso es la programación orientada a objetos usted puede mandar un objeto a que interactúe con estos objetos sin ningún problema a partir de código si se acuerdan en Alice cuando ustedes hacían programas pueden interactuar cuando hacían la función vehicle que si si la reina tenía contacto con cualquier objeto dentro del de la de la ¿cómo se dice? del escenario que hacía la reina pues si se acercaba a tal objeto tenía que moverse a la izquierda o a la derecha para no poder chocar con ese objeto entonces son programaciones ya con objetos que ya podemos codificar bueno este objeto no puede tocar a este tiene que moverse o no sé va a interactuar si se si llega a tener un contacto con este todo va dependiendo de lo que ustedes le pongan en el programa entonces este es el ejercicio que todavía no vamos a hacer porque aquí esto ya es programación orientada a objetos se crea una bola se crea una figura geométrica todo eso lo vamos a ir haciendo nosotros después ahorita no están programados entonces por eso no les pongo a hacer eso ok entonces este ejercicio no lo pongo a ver ustedes porque todavía no lo manejan tiene que haber método entonces solo es para que ustedes vean que estos son objetos programables que usted puede hacer que esto se levante que si usted aprieta el movimiento tal con un método se va a mover para la izquierda o la derecha dependiendo de las posiciones que usted le está dando hemos observado algunos aspectos de base importantes sobre la programación orientada a objetos recuerde que las observaciones van a medida que la elección del ejercicio se vuelva más técnica los objetos se pueden describir como una combinación de propiedad de comportamientos esto viene en la prueba y puede haber varias instancias del mismo tipo de objeto y todas las instancias de un objeto comparten el mismo comportamiento a esto se les puede llamar herencia y puede que los objetos interactúen entre sí y que ellos afecten las propiedades de uno con el otro o se desencandene otros de comportamiento ok entonces el ejemplo de propiedades como le había dicho del ser humano era que nombre apellidos estado civil etc eran propiedades porque son descripciones de la persona por ejemplo el gatito va el nombre del gato la era del gato la raza del gato la comida favorita son propiedades son características que lo describen al gatito pero un comportamiento es un método que él puede hacer o sea que si él va a maullar yo puedo programar para que este gato maúye para que este gato se pueda reproducir para que se lave la carita para que coma o para que case ok pero son métodos que uno lo programa a la instancia y el ejemplo es ese de cuando vimos Alice que Alice pone el objeto y pero el objeto ya tiene su nombre ya tiene su estatura y etc pero no tiene ninguna función hasta que nosotros la ponemos entonces las clases de instancia es una combinación de propiedades y comportamientos y se denomina clase entonces es el plano la receta de un objeto y se utiliza para crear una instancia de objeto o sea a partir de esa clase de gato nosotros podemos dar lo que son propiedades y comportamientos de dicho gato o sea lo mismo que yo cree para esta instancia este gatito que pueda maullar reproducir lavarse y comer y cazar yo puedo heredar o puedo compartir esas propiedades y comportamientos a crear otras instancias de gato porque a la larga tienen la misma función lo que hace este gato lo puede hacer este este y el fanático de gato el que hizo esto ok entonces la creación de una nueva instancia a partir de un plano va a lo siguiente se crea una clase de gato con las propiedades nombre edad comida favorita comportamientos como maullar jugar comer son comportamientos que ellos pueden heredar entonces ya las propiedades del gato 1 porque yo creo una instancia llamada gato 1 gato 2 y gato 3 el gato 1 se llama opal la edad de ese gato tiene 11 y su comida favorita son ratones ok pero ese mismo gato 1 puede hacer este tipo de comportamiento o sea maullar jugar y comer lo mismo pasa para el gato 2 este se llama tiger tiene una edad de 15 su comida favorita es blue jade imagino que es comida para animal procesada igual siempre hace maullar juega y come y el gato 3 misty que tiene 5 años le gusta el pollo entonces todas son cosas que se van dando y miren todas las instancias de gato de la clase de gato tienen la capacidad de maullar jugar y comer ok alguna duda hasta ahora son métodos vamos bien entonces como se puede escribir un programa que tenga un grado de flexibilidad cuando se le ocurre una idea a un programador que tenga requisitos para este considere que tipo de objetos se pueden hacer dentro del programa y tenga en cuenta las propiedades de los comportamientos de estos tipos de objetos planteese como interactúan dichos objetos ok entonces aquí muestra la interacción de una compra entre dos objetos por ejemplo este objeto A y el objeto B que es lo que hace por ejemplo lleva la carretilla tal la hace las compras después hace el pago y después lleva su producto son características de un objeto entonces los objetos pueden ser físicos o conceptuales y los objetos tienen propiedades como precio list y color y los objetos pueden compartir ciertas acciones como comprar colocar producto en el carro y pagar entonces recuerden que una clase es un plano receta de un objeto y describa las propiedades y los comportamientos de un objeto y se utiliza para crear instancias de objetos como clase las propiedades que son la descripción de tal objeto y dicho comportamiento que logren hacer entonces vamos a ver dada la siguiente situación que objeto podría modelar para completar el programa diseño un programa que para una máquina de clasificadora de moneda esta máquina debe medir contar y clasificar ahí ya me dice el comportamiento que hace la máquina que tiene que medir contar y clasificar y las monedas las monedas en función de su tamaño y valor y también tiene que imprimir un recibo o sea que también imprime recibo no solo mide cuenta y clasifica sino da un recibo de FA entonces dice que hay que escribir tres tipos de objeto mínimo ok entonces tenemos que objetos se pueden imprimir bueno tenemos un objeto de máquina clasificadora una de monedas y uno de recibo si no equivoco entonces son objetos de todo eso están las monedas la máquina clasificadora y el recibo que se va a imprimir ok entonces elija un objeto de la parte 1 que propiedades de comportamiento os da este objeto para que pueda incluir en el programa ok por ejemplo si yo elijo el objeto moneda que propiedades debe tener muchachos redonda ajá aparte de redondo que más tamaño el tamaño aparte del tamaño que más van bien vamos más que más el color de la moneda el color de la moneda el tipo de material con que se hizo la moneda verdad si es oro cobre once oro muy bien el valor exacto todo eso va son propiedades estamos pero ese objeto tiene comportamiento alguno la moneda si o no que comportamiento puede tener la moneda ninguno va o si puede tener comportamiento que me dicen no va una moneda por si misma no puede tener función eso es más que obvio ahora miremos el del el del como se dice el de la de la máquina contadora qué propiedades puede tener la máquina contadora lo primero que les venga a la mente que que puede cómo pueden describir la máquina contadora tamaño el material que está hecho si todo eso si es eléctrica si es si es manual manual mecánica todo eso va exacto y qué comportamiento hace esa máquina qué es lo que hace esa máquina calcular calcular qué mapas de calcular contar contar muy bien y medir ven entonces a partir de eso nosotros ya estamos entendiendo como un objeto ok la factura vamos a la factura qué propiedades tiene que tener la factura el nombre del cliente el nombre del cliente fecha fecha qué más lo que es el producto si los productos o compras que hicieron el número de factura el número de factura son propiedades de una factura va y el comportamiento de la factura tiene comportamiento depende este sí está un poquito dependiendo el comportamiento de qué se va a generar la factura todo va dependiendo de cómo se da el comportamiento de la factura es puede ser que fue una factura digital porque recuerden que no solo básicamente puede ser una factura de papel va quiénes aquí usan Netflix sí paga Netflix o como dice la gente que es un parásito como dice ¿quiénes paga Netflix? ¿quiénes usan Netflix? mejor que más que todo ¿quiénes son los que pagan? ¿hay uno que paga? yo pago Netflix 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 bueno no es que hay gente que le dicen parásitos porque me da risa como le dicen pero hay gente que tiene plan familiar y cada quien paga no sé cuánto paga pero Netflix o no se paga en 300 pesos creo yo y la gente le cobra mucho la gente me estafa pero bueno uno paga y esa factura es digital ¿verdad? ¿verdad? se generan el sistema digitalmente pero se lo cobran directamente a la tarjeta de crédito o la de débito que ustedes tengan que ustedes registraron esa factura el comportamiento de esa factura es cobrar cuando se genera inmediatamente cobra por ejemplo yo ahorita no he pagado porque no me han pagado pero mírenme debe actualizar la cuenta y esta es la factura aquí me está diciendo esta es mi factura debe actualizar mi cuenta no me cobran todavía no me cobran porque en esta en esta tarjeta de crédito de débito mejor dicho no tengo dinero por eso no me puede la factura cobrarme entonces me dice actualiza la información de pago o sea que que ingrese dinero a esta cuenta para que se me haga el pago automáticamente hay facturas digitales que por sí mismas hacen ese comportamiento la ventaja de páginas oficiales es que usted no le puede cobrar algo que no lo puede pagar ok estoy dos semanas sin Netflix pero tengo HBO más pero así es como trabaja entonces la propiedad se está viendo Chucky profe se está viendo Chucky ah en HBO si no fíjense estoy viendo The Office pero todavía no he visto Chucky porque como es serie como es serie no sé cada cuánto episodio no creo que esté completa pero un día les voy a prestar mi cuenta para que vayan viendo para los que no la tienen pero sí tengo HBO más yo pago anualmente no sé la verdad pero les puedo prestar yo no es no cobro me gusta compartir pero ahí está ahí está yo lo veo esta eso dice ahorita pero después no pasamos 20 ahorita no o sea yo presto o sea yo presto no hay problema tengo HBO más tengo Star más pago Star más con Dines Plus y yo las presto el problema es como el siguiente que si ya cambié la contraseña ya sé quiénes son porque yo coloco a la gente que le comparto ¿entienden? igual es mi correo pero bueno siguiendo en el tema por si quieren ver Chucky yo les presto mi cuenta me dicen ahí en privado obliga pásenme la cuenta yo no es así fíjense yo no les cobro yo tengo hasta yo 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 es de los que gusta jugar videojuegos yo tengo hasta hasta cuando en Nintendo me dicen puedes agregarme a tu cuenta de familias yo no tengo 4 personas y pago una de 8 no me yo le digo contar jugues conmigo no hay problema yo le doy gratis yo no les doy de las personas hasta acá y usted juega a Warzone ¿ah? juega a Warzone o no que si juego qué Warzone 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 Warfare sigue fíjense que juego más tengo el Warfare ahí pero no lo he tocado fíjense porque me puedo jugar más Smash pero ahí lo tengo ahí tal vez tal vez me motiva a jugar con alguien de ustedes si juega yo ahí tiene así ya está me voy a comprar una Play 5 solo tengo que ahorrar tal vez en medio del otro año pero bueno el rico me llama el pobre yo no hay de las personas que sale no gasto mucho por eso me rinde un poquito más el dinero ahorita porque por una emergencia tuve que por eso me quedé sin Netflix pero bueno bueno continuando ya las propiedades y comportamientos ya las manejamos por ejemplo el nombre la dirección la edad qué comportamiento tiene una persona un cliente normal comprar definir una dirección agregar un producto pedir un descuento mostrar objetos todo eso es lo que hace entonces todo esto para ponerlo en un método en en Java primero tenemos que declarar las propiedades cuando hablamos de propiedades estamos hablando de esto ¿qué es un nombre muchachos? es un tipo de variable si yo quiero ponerle un nombre de algo ¿qué tipo de datos tiene que llevar la variable el nombre? string va al igual que la dirección la edad y el número de pedido y el número de clientes pueden ser de tipo de string edad puede variar también si lo ponen en interés porque está calculando la edad con la cantidad de gente que usted crea pero eso va dependiendo todo entonces ahí pone las variables las propiedades pone los tipos de variables si son públicas si son privadas si son constantes estáticas las ponen propiedades los behaviors usted usa lo que son los métodos los métodos de esa clase cliente si ese cliente compra algo ahí tiene que crear un método de comprar si usted quiere crear un cliente tiene que crear un método de constructor para cliente siempre va a tener el mismo nombre de la clase cuando sea un constructor siempre va a tener que llevar el mismo nombre de la clase ok por ejemplo acá tenemos nuestra clase customer que es cliente que miren como les estoy diciendo como les voy diciendo a ustedes public string name nombre es un tipo de dato en string en el cual aquí yo estoy asignándole junior duke que es el nombre del cliente esto es un nombre ya establecido aquí estoy poniendo el id del cliente la dirección del cliente que es de tipo string el número de pedido entero y la edad entero esto que están aquí asignados estoy diciendo que durante todo el programa o sea dentro de todo el programa la variable string name para el cliente va a ser siempre junior duke ok al igual que el id o sea que usted aquí va a mostrar el nombre del cliente aquí le va a mostrar junior duke ok pero si usted dice no quiero crear diferentes tipos de clientes bueno aquí tendría que quitar esta asignación y ahí es donde vienen los getters y los setters vieron los getters y los setters ustedes con con el instructor anterior por casualidad o no con los míos no han visto eso todavía no les he enseñado eso pero lo han visto los nuevos los getters y los setters hasta que no va no no entonces vamos a aprender eso bien bonito eso es de hecho esto lo genera automáticamente creo que creo que ni ser code aquí creo que están aquí hay constructores hay métodos de generar propiedades aquí hay un montón fíjense esta es la ventaja de estas ideas que todo se lo hace ok y por último y por ejemplo aquí tenemos el método de la clase los campos que llevan o sea cuando hablamos campo estamos hablando de las propiedades y los métodos hablamos de los comportamientos ok y eso es todo aquí les explica todo dice los campos de datos o terminología oficial de Java también se denominan propiedades atributos o miembros de datos y Java tiene forma particular de representar los datos en la sección 3 veremos con más detalle eso y lo aquí solo está haciendo un resumen de lo que van a ver después ok entonces muchachos como ahorita son las 3 y media os voy a dar un receso de media hora les parece entonces nos miraríamos a las 4 si va a las 4 los que vienen ingresando ahorita y todavía no me han agregado su usuario por favor agreguenlo en el drive voy a volver a pasar el link ok entonces los que todavía no tienen usuario y no están en la plataforma por favor agreguenmelo aquí al usuario para yo ir haciéndole esos usuarios pendientes y que todos ustedes estén en la plataforma yo sé que algunos se me salieron porque me articularon incorrectamente en el curso pero los demás favor de avanzar en eso estamos entonces nos vemos a las 4 muchachos seguimos descansen vayan a respirar un poco y seguimos a las 4 a las 4 va ok vamos entonces avanzamos para ir a las 4 y 45 ok siempre lo saco un poquito temprano entonces vamos a ver la siguiente lección la parte práctica dice aquí no hay nada vamos a ver que paso con eso vamos a vamos a ver material de referencia vamos a ver que ejercicio pone ahí extraer pero si ya lo está resuelto entonces no tiene gracia entonces vamos a ver okidoki vamos a abrir ese file open project voy a descargar problema set problem set 1 vamos a ver que tiene este problema no no vamos a hacer eso son juegos de niños quieren que usen 8 sistema oprim para que se imprima una cara eso no es programación eso no es programación entonces vamos vamos un poquito más más en los siguientes temas entonces bueno como no hay práctica ahí porque son ejercicios sencillitos no me interesa entonces ahorita no hay tarea entonces vamos a ver que es una variable otra vez que es una variable para ver que ejercicios prácticos hay porque no es lo mismo ok pero se les puede explicar a ustedes como como crear una instanciación yo les voy a explicar eso para no estén no es a ustedes el de hola mundo si vamos a ver entonces aquí en hola mundo vamos a crear una nueva clase y vamos a usar el método main vamos a crear la clase gato la misma que teníamos de gato vamos a agregar ok pero solo vamos a crear clase gato sin método main ok sin método main y vamos a usar el que dice hola mundo que teníamos nosotros para poder ejecutar dicho código solo que aquí vamos a quitar esto estamos entonces como creo una instancia de gato entonces primero lo primero muchachos que describe un gato que descripciones podemos tener de un gato de lo que vimos en el ejercicio anterior a ver que tiene que tener jugar disculpe propiedades descripción del gato disculpe año del gato edad tenemos edad tamaño tamaño ok tamaño que más comida comida alimento así comida comida favorita vamos a ponerla comida que más me dijeron voy a ver el chat porque no miro no estoy en el chat pies del gato disculpe Sandra pies del gato piel patas supongamos que todos tienen cuatro patas pero estoy hablando algo que describa el animal para que nosotros podamos identificarlo como tal ok no tanto las partes del cuerpo como ahorita que le hice el tamaño color color que más nombre va vamos a crear un gato sin nombre 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 color tamaño comida favorita la edad también es fundamental todo gato tiene una edad que más son descripciones de un gato para nosotros poder crear una instancia de gato entonces si enero está trabajando con Edwin igual voy a trabajar con Edwin y vamos a trabajar con Edwin también con los dos voy a trabajar yo estoy con la familia que estaba con Edwin Clipse si no no me preocupes los dos voy a utilizar yo ah ya ah ya No, si usted quiere trabajar con Eclipse Solo mantenga el Eclipse Yo voy a abrir el Eclipse Yo es que uso los dos Porque hay gente que Que prefiero usar NetBeam o Apache como le dicen Aquí a quienes les gusta usar Apache Imagino que hay gente que les gusta Usar Apache La raza del gato Mira aquí me puso Adriana La raza del gato también En algo Tamaño, color, raza Hay un montón más Pero vamos a dejarlo hasta ahí Ok Ya después lo voy a hacer yo en Eclipse ¿Estamos? Entonces Como estas son propiedades Las propiedades Cuando hablamos de propiedades Hablamos Hablamos de característica De un objeto Ok Eso es lo que quiero entender Por ende Podremos considerarlo Como variable Ok Cuando lo pongo entre paréntesis Entonces Aquí empiezo a crear Como es una instancia Siempre voy a poner Si el tipo de variable Es público o privado Pero por el momento Vamos a trabajar lo que es público Ponemos public El tipo de datos Que tiene nombre ¿Cuál es muchachos? ¿Qué tipo de datos Puede guardar En una variable En nombre? Stream, stream Stream va Stream, stream Muy bien Stream nombre Ok La edad Inter 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 Puede también ser stream No hay ningún problema Porque a la larga Cuando ponemos entero No está malo Igual aunque lo pongamos De stream Tampoco está malo Les digo por qué Porque con los enteros Uno es que va a realizar Operaciones matemáticas Ok Si a la edad No necesitamos hacer Operaciones matemáticas Con la edad Con stream Es más que suficiente ¿Estamos? Pero lo vamos a dar como entero Para tener variedad Muy bien Public in Edad Y el color Stream, stream Stream Muy bien Y el Y el tamaño Stream Stream también Para grande Pequeño Mediano Muy bien Así lo amplificamos Y si tamaño Viene 150 centímetros No sé Eso es La raza También va a ser stream ¿Va? Sí Sí Entonces Public Stream Raza Ya les voy a enseñar Las diferencias Entre Entre Eclipse Y NetBean Ahorita voy a hacer esto En Eclipse Igual a comida Public String Comida Ahorita no he He asignado Ningún valor A esas variables Ok Entonces yo voy a Voy a hacer lo mismo Acá Solo que Fundamento A los tres Foundation Voy a crear un nuevo Proyecto Java Project Entonces aquí Le voy a poner Java Foundation Fundations 2pm Voy a dar Next Está muy bien Finish Don't create Y ahí está En este SRC Voy a crear Lo que es mi clase De Java Aquí La que es el método Main Aquí vamos a poner Problem Programa 1 Vamos a poner Para no complicar Programa 1 Con su método Main Y Vamos a crear Otro programa Para la clase Pero sin método Main Este iría Sin método Main Entonces a esta clase La voy a marcar Ok Lo mismo que tengo Allá Es lo mismo Que tengo acá Ok Entonces para no Complicarme La existencia Como La vida La existencia Pongo lo mismo Que tengo allá Acá Y vieron Y vieron Y en el NetBear Para que Activa la consola Que no me aparece No me aparece Al activar la consola No le sale la consola No No Entonces Creo que en tools Pero aquí yo creo que lo puedo activar de un solo Que raro Que raro Si es que toda esa barra abajo No me aparece Solo me aparece Solo me aparece En otras tres Ok Ok La consola La consola Dice Output Vamos a ver Es que hay una Ah Usted le da Control 4 Dele control 4 Ahí le va a salir En Windows Le aparece Aquí en Windows Le aparece Output Le da click ahí Sí No me aparece Como output Es que ese es el output Esa es la consola Está listo Está listo Gracias Gracias Sí Esa es la consola Entonces Todo eso está en el output Y ¿Qué iba a decir? Ah bueno Entonces ya tenemos ahí Nuestras propiedades Ahora Miren En gato A partir de esto Nosotros podemos crear A lo que se llama Constructores Un constructor ¿Qué es un constructor? Bueno Obvio Lo que dice la palabra Construye Pero El constructor En programación Es el que crea Las instancias Instancias Dentro del programa ¿Ok? ¿Y cómo genera Un constructor Muchachos? Súper sencillo Miren que En Apache Usted le da Click derecho Y aquí donde dice Insertar código O al insert Aparece aquí Una sentencia Que se llama Constructor ¿Ok? Entonces usted le da Click acá Le dice ¿Qué variables Quiere que lleve Ese constructor? ¿Ok? Usted puede hacer Los constructores Que a usted Le ocurra Como usted quiera Entonces vamos A generar Un constructor Que pueda Que incluya Lo que es El nombre La edad Y miren que Está usando Las variables Que nosotros Hemos creado aquí El color Entonces vamos A seleccionar Todo Y ahí me crea Mi constructor ¿Ok? Entonces Este constructor Que está aquí Cuando yo Crea un gato Aquí Voy a poder Ponerle el nombre La edad El color El tamaño El tipo De raza Y comida Que le guste El dichoso gato ¿Ok? Pero ¿Cuál es El problema? El constructor No trabaja Por sí mismo ¿Ok? Usted puede Crear la instancia Pero ¿Cómo puedo Ver el resultado? Ahí es donde Aparecen Ahí es donde Aparecen Los setters En los getters Y setters ¿Ok? Estos getters Y setters Y los voy a poner En Así individualmente Para que entiendan Qué significa Cada uno Un getter Sirve Sirve Para Obtener Información Sobre Una Instancia ¿Ok? Y los setters Por su palabra De set Setter Asigna Valores A Una Instancia ¿Ok? Para eso sirve Entonces si usted Lo ve en español Esto se le llama Obtenedores Esa es la traducción Literal Y Este se le llama Asignadores ¿Ok? Entonces Lick ¿Cómo genero Yo lo que era De un ser? Estos son métodos Aquí voy a poner Lo que son ¿Cómo se le llamaban Los métodos acá? Se le llamaba Comportamiento Comportamiento Disculpe Sandra Voy en boiler Los métodos Ah Los métodos No Es que Mi pregunta era ¿Cómo es que le llamaban Allá a las propiedades Y a los otros Para los métodos? Entonces Todos los comportamientos Es que el método Puede ser Voy Y puede ser Estático Y no siempre es así Por ejemplo Tengo un método Constructor acá Que no tiene Ni estático Ni voy Es un método Normal Lo ven Y no hay método Main aquí Pero a lo que me estaba Refiriendo acá Es con los comportamientos Aquí se crea Una instancia Aquí ¿Qué es lo que hace La instancia? Todavía no he creado Un método de maullar No he creado Un método de colorear Todo eso Uno se le va asignando Pero por los momentos Yo quiero que vayan viendo Cómo se crea Una instancia ¿Estamos? Entonces para hacer Un getter y un setter Lo mismo que hice Con el constructor De acá Con la O clic derecho Insertar código Y miramos aquí Donde dice Getter y setter Entonces Pero vamos a la A la sección Donde dice Getter and setter Le damos a la tercera Y ahí nos dice Qué información Queremos Yo le doy click A toda la instancia Porque yo quiero Tanto obtener El color de un gato La comida El favorito de un gato La edad El nombre La raza Y el tamaño Al igual que yo quiero Asignar un color Una comida Una edad Un nombre Una raza Y un tamaño ¿Ok? Ustedes también Pueden encapsular eso Pero todavía no hemos visto En la encapsulación Y mire Automáticamente Me genera Mi getter y los setter ¿Ok? Entonces para ir entendiendo Cómo sirve un getter y un setter Este public string Get nombre Me obtiene el nombre Del gato Que yo cree Como instancia Por ejemplo Si yo creo Gartion Este método Get Me va a retornar El nombre De ese gato Que yo cree De instancia ¿Ok? Por eso se dice Getter Para obtener la información Por eso se llama Get nombre Y los set Que este es un setter Lo que hace Es asignar un nombre Por eso pone aquí Public void Al método Set nombre Que este es un método Y en este método Ocupa un stream De una variable De nombre Este nombre Que está acá Es el mismo De aquí arriba ¿Ok? O el nombre Que usted le introduzca En la instancia Con qué derecho Con qué derecho Y son Activo Activo Get En el set ¿Verdad? Para seleccionar los campos Qué derecho Le dio Un espacio En una línea En blanco Vaya donde dice Insert code Ah que todavía No lo he explicado En Eclipse Pero ya lo voy a explicar En Eclipse ¿Ok? En Eclipse Eclipse es parecido En Eclipse En Eclipse Es idéntico La verdad En Eclipse Solo permítame La public class gato Ok Pero en este Si tiene No sé si se puede Okidoki Entonces En la clase gato Usted crea su constructor Aquí lo mismo hace ¿Ve? Solo que aquí sale Lo que dice Source ¿Ok? En esa source Usted puede generar Lo que quiere ir Lo setter A diferencia Que él no puede Generar código Para un constructor Ah no aquí está Generar un constructor Usando campo Está aquí Genera un constructor Using field Y ahí estaba Le hice el objeto Nombre, edad, color, raza Y todo Y lo genero Y le digo De tipo público Y ahí me lo genera ¿Ve? Mi 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 clase gato Aquí me le pone Super Porque lo hereda De la clase Super Que es la clase Padre Pero a usted No le toma Tanta importancia A la larga Pone esto mismo Que está aquí Es lo mismo Que nosotros Tenemos acá Cabe Disnombre, edad, color, tamaño, raza Hace lo mismo ¿Ok? Eso lo hace automáticamente En mis tiempos Cuando yo lleve Programación Todo lo hacíamos Sin esta opción Bueno, tendríamos que hacerlo A mano Entonces a ustedes Se le simplifica Ok Entonces ya tenemos Nuestro método Y lo mismo Es, vaya a saber Va a clic derecho Aquí donde dice Source Source Y dice Generar constructor Usando un campo ¿Ok? Ya cuando genera Un constructor Usando un campo Le dice Que campo Quiere que genere Ahí les voy a explicar Lo que es una Sobrecarga de métodos Que usted puede generar Varios constructores Diferentes Para diferentes tipos De gatos Etcétera, etcétera Ya les voy a explicar Pero eso es con tiempo ¿Ok? Ya con eso Lo mismo que hicimos Con el otro Hacemos clic derecho En Source También Y ahí está la función De Getter Y Setter Generar Generate Getter Y Setter Le damos clic Y seleccionamos Todo lo mismo Que teníamos nosotros Allá Y aquí está la función Select All Y le dan Generar Y ahí están los métodos Generar Y Setter ¿Alguna pregunta Hasta ahora? Y tenemos lo mismo Que tenemos acá ¿Vamos bien? No sé si estoy grabando Sí ¿Dudas? ¿Y nos va a subir La clase? La grabación La grabación De la clase Sí, va a estar en YouTube En la descripción Del grupo de WhatsApp Usted le da Clica el nombre En el grupo de WhatsApp Y le va Abajito Es la sede de inscripción Y ahí va a estar El link Donde está la videoconferencia Abajo está La del Drive Y por último Creo que está el de YouTube Yo creo que ya está más bien Ya lo puse, va Ok, ahí lo puse Sí, ya, ya, ya estaba Sí, ya, ya lo puse El canal de YouTube Entonces Ahí solo busca El que diga Java Foundation 2pm A 5pm Y ese es el de la De la vida De las clases De ustedes Pueden ver los otros cursos También si quieren No hay problema Pero es más que todo Para que tengan eso Después de terminar La clase Subo su video Solo un renderizo Pero por lo momento Aquí no tenemos problema No hay problema No hay problema Por lo momento Ahora quieren saber Cómo funciona esto Lo voy a quitar Este de aquí Entonces vamos Al hecho Eso NetBeam Ya tenemos nuestro gato Cómo creo un gato Los que ya eran Curso conmigo Les había enseñado Cómo hacer un método Ok Entonces Para crear un método ¿Quién se acuerda Del import de Java? Cómo va El del El escáner Cómo Cómo crear una instancia De escáner ¿Se acuerdan Cómo importar La Crear un escáner En Java ¿Se acuerdan? Hoy ya le he olvidado Bueno Los míos No lo llevaron Porque como les enseñó Sean Payne Pero bueno ¿Se acuerdan Que empezaba Con el escáner? ¿Va? Puede ser El SC Tal Mi nuevo escáner System ¿Se acuerdan Que algo Algo así Era? ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Sí Sí Más o menos Se les olvidó Bueno De esta misma manera Ustedes Hacen lo mismo Para crear una instancia De gato Esto que están haciendo Ustedes con el escáner Están instanciando Un escáner Lo que están haciendo Es creando Un objeto Scáner Para que lea Ingreso de datos Dentro de su programa Para eso Es el escáner ¿Ok? Entonces lo mismo Pasa con nosotros ¿Ok? Como nosotros Ya creamos un método Bueno Una clase Llamada gato Nosotros podemos Instanciar un gato Entonces por ejemplo Creamos ¿Cómo se llama la clase? ¿Cómo se llama? Gato ¿Y cómo está escrito? Con la primera G mayúscula Bueno gato Aquí voy a poner El nombre del gato Voy a poner garfiel Miniu Gato Pero recuerden Aquí viene El problema siguiente ¿Ok? Como nosotros Creamos una instancia Que pide parámetros Nosotros tenemos Que ingresar A los parámetros ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Aquí yo voy a poner Garfiel ¿Ok? Entre comillas Simple Porque es tipo stream Si no me equivoco Tienen que ponerlo En el mismo orden Que tienen los parámetros De este De esta onda La edad La vamos a poner De Dos añitos No sé De edad De Años humanos El color El color anaranjado 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 ¿Qué más? El tamaño Mediano Voy a poner Mediano Yo no sé De raza de gato Alguien que me diga Que raza de garfiel Yo no sé ¿Avuacatero? ¿Qué raza de garfiel Ustedes? Yo no sé De raza de garfiel Un poco raza cualquiera ¿Abocatero? Hay una raza Hay una raza Que se llama Angora Angora Es Angora Garfiel No sé Solo sé que Angora Es la única Pero no sé si es Angora Y él es fanático La lasaña 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 Okidoki Entonces yo Ya tengo mi instancia De gato Recuerden que aquí Esto que está acá Son los mismos Parámetros Del constructor Acá Ok Entonces yo Le doy Ejecutar Aquí le doy Bueno aquí Yo solo le doy Chip F6 Pero Le doy clic derecho ¿Pero qué pasó? No me imprimió nada Si se me creó La instancia Si se me creó La instancia Porque ya lo corrí Pero ¿Por qué no me lo imprimé? Por la razón Es siguiente Porque No he hecho Un Un getter Para obtener La información Del gato ese Ok Entonces si yo Quiero imprimir El nombre Y la comida Favorita de Garfiel ¿Cómo hago? Bueno con un System.a.println Normal System.a.println Y voy a poner Lo siguiente El nombre Del gato es El gato es Dos puntos Y aquí Cocateno Algo ¿Y qué voy a Cocatenar muchachos? Bueno Súper sencillo El nombre De la instancia Del gato ¿Cómo se llama El gato? Garfiel Va Punto Y llamo Al método Getter Para obtener La información Del nombre De ese gato Ok Y aquí Y aquí Y aquí me lo pone Punto Get Nombre Ok Entonces yo voy a Obtener el nombre Este de aquí Garfiel Voy a imprimir Su plato Favorito Total Entonces voy System Punto Out Punto Println Y Su plato Favorito ¿Ves? ¿Y cómo convoco La información Del plato Favorito De la persona Del animal Este Del gato Este Pues Fásico Cocateno Uso el nombre De la instancia Porque este es el nombre De la instancia Y esta es su propiedad Son cosas diferentes Para yo voy a hacer Otra instancia Gato Voy a ponerle Gato2 Para que vean Cómo se va Entendiendo Entonces yo uso Garfiel Punto Get Que muchachos Su comida Favorita ¿Cuál Debería De usar? ¿Cuál Método Debería De usar? Bien Comida 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 ¿Qué comida es? Y estos métodos ¿Tónde los hice yo? ¿Los hice en el método Main? No Los hice en una clase Aparte Y el método De nombre Está acá Y el de comida Creo que el de comida Está por aquí arriba No, por aquí abajo El de comida Está acá ¿Ok? Entonces Su comida Favorita Comida Favorita Están Ahora Ahora Ya lo ejecuto Miren Que yo estoy poniendo Garfiel O Lasagna En ningún momento Solo para aquí Con la que era la instancia Pero para imprimir Nada Entonces yo ejecuto Esto Miren El nombre del gato Es Garfiel Y su comida favorita Lasagna Ok Ahora Este es un método ¿Alguna pregunta hasta ahora? Este es un método Constructor Con parámetros Ok Y vamos a ponerle Método Constructor Con parámetros Uno Ok Porque ustedes pueden crear Varios Con métodos Constructores A eso se le llama Sobrecarga De métodos Pero ahorita Solo le voy a enseñar El método Que se le pone Parámetros Y otros métodos Sin parámetros Ok Entonces yo voy a generar Aquí mismo Aquí a Abajo en el constructor Este de acá Le doy click Enter Y dejo una línea en blanco Voy a generar Voy a Voy a Insertar un código De constructor Pero sin parámetros Ok Ok Y lo voy a dejar así Pregunta ¿Para qué creen que sirve Un método Constructor vacío? ¿Qué es el bien a la mente? Aunque se equivoquen ¿Qué es el bien a la mente? 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 Para ingresar los datos Si va Para que yo le pueda ingresar datos A un gato O sea que si yo le puedo pedir al usuario Que asigne un valor a un gato Al nombre de un gato Que cree su propio gato Él tenga esa oportunidad de hacerlo Ok Así de sencillo Usted no ocupa parámetro Cuando ocupa Aquí en este caso Si ocuparía parámetro Cuando ustedes tienen parámetro Aquí si se pide la instanciación de dis A este nombre Se le asigna el nombre Y así lo demás Ahora Vamos a crear el gato 2 Entonces a este gato Vamos a hacer gato Y le vamos a poner gato 2 Mi nuevo gato Y Y miren que Yo lo dejo acá Ok Permítanme que se me va el teclado A veces Y miren que ¿Cuál es la diferencia entre este y el otro? Aquí va a terminar con punticoma No va con Con llave Con un método Entonces ¿Cómo yo asigno El nombre A un gato 2? Que no tiene método Ahí es donde aparece Los setters Recordemos que Los getters Me obtienen la información Y los setters No va Entonces ¿Cómo asigno Un nombre a un gato? La pregunta Aquí lo mando a imprimir Y el otro lo mando así Bueno Entonces Súper sencillo Gato 2 Punto Set Nombre Ahí me pide un string Ok Y aquí le pongo luna Están llamando Miren Miren Gato 2 Punto Set Edad 5 Gato 2 Punto Set Color Negro Tiene que ser en string Y así sucesivamente Gato 2 Voy a silenciar a la persona Porque ¿Quién es que está hablando? Okidoki Porque es que se grabe Y entonces Escucharé un raro después Después del color Vamos con el set tamaño Punto set tamaño Pequeño 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 porque no tengo la ñ ahorita La raza Vamos a ponerle Gato 2 Punto Get Raza Y la vamos a poner desconocida Porque la larga no nos pide ahí Desconocida Y por último Plato favorito Get Beset Perdón Set Comida favorita Aquí era set En la anterior set También Si es que Por andar en las carreras En la comida favorita Vamos a ponerle croqueta Croqueta Y yo voy a poner esto como comentario Porque Si no Me va a salir todo raro No es para que Eviten Y ahí estoy asignándole Ok Pregunta ¿Cómo haría yo si el usuario quisiera crear una instancia nueva? Ahí es esta tarea Ok No nombraría otra clase Otra clase Como gato 3 Exacto Gato 3 Y que el usuario Ingrese 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 la información Ingrese el nombre del gato Entonces Usted crea una variable para eso Y le asigna el nombre Y así sucesivamente Y estas variables Usted las agrega en el método domain Excelente Este es el método domain Usted cree aquí la variable nombre La variable edad La variable todo Y la información que agrega el usuario Esa es la guardia en la variable Y esa variable Usted solo la pone acá Ok Pero vamos a ejecutar esto Okidoki Vamos a ejecutar esto Ya nos vamos a ir a los que a 9 minutos Y Ingrese el nombre de Garfield Digas Ingrese el nombre de Garfield Lo ser Lo ser Lo ser Lo que Captura la variable Captura la variable Es como leer Por ejemplo Por ejemplo Deme el nombre Deme el nombre Después de la instanciación esta Yo puedo asignarle el nombre de Garfield Por otro ¿Quieren ver? Entonces Eso lo voy a ver después Ahorita Vamos a Ya crear la instancia Ok Ya la vamos a imprimir Aquí se llamaba Garfield Va Pero aquí voy a ponerle Garfield .set Ah es que No tengo la instancia aquí Pero no importa .set Nombre Abro paréntesis Que lo tengo como comentario Y A Garfield Vamos a poner Taquito Vamos a ponerle No se me va a ir mal Inventando Vamos a deshabilitar esto Y Para que podamos imprimir también El nombre de De Luna Va Entonces vamos a hacer este de aquí mismo Ok El nombre del gato Uno Ahí le pongo Voy a volver a copiar este Y aquí le voy a poner el gato El nombre del gato dos Es este Para que vayamos viendo la diferencia Y aquí le pongo gato dos Va Entonces Ah no este esta bien Garfield get nombre Si Ahí esta bien Este de aquí le ponemos En vez de garfield le ponemos Gato dos Va Y al igual que este Gato dos Ahora yo lo ejecuto Y miren como Como lo ejecuta En la primera Tenemos que El gato El nombre del gato Se llama Garfield Y El de la comida favorita De ese gato Es la lasaña Ok Aquí Yo estoy asignando Estoy creando una instancia De gato dos Con asignando El nombre La edad El color El tamaño La rasgada De la comida Y aquí le cambié El nombre a garfield Por taquito Ya aquí en este print Tengo la información Del gato uno Que sería este Miren El nombre del gato uno Es taquito Ya dejó de ser garfield Ahora es taquito Y su comida Favorita siempre Lo hace lasaña Por eso este set Ustedes lo pueden usar Para modificar El nombre De una instancia Si usted ya crea Una instancia Y le quiere cambiar Nombre Después Ahí está También le puede cambiar La edad El color El tamaño De la raza Y la comida Etcétera Ok Y Y Y lo mismo Para el gato dos Mirve El nombre del gato dos Es luna Que es el que tengo acá Y su comida favorita Es croqueta ¿Alguna pregunta Hasta ahora? No, no, no Claro Todo claro Okidoki Entonces ya tengo Tengo mi Mi constructor De gato Voy a crear otro Constructor Aquí Para el Que está De gato libre Ya sabemos En el clic Se va Clic derecho Donde dice Source Y aquí Tiene que generarme Un constructor Un campo constructor Deshabilito todo Y genero Y aquí está Mi método Aquí aparece Super Pero es por Cuestiones de herencia Pero por eso No se preocupen Eso no No afecta en nada Aunque se lo Y aunque yo le quite esto También funciona No hay ningún problema Si yo le quito esto También funciona Ok No es de preocuparse Entonces Yo voy a poner El mismo código Que nosotros tenemos acá Porque recuerden Que Java No En Java No va a afectar En absoluto Los dos usan El mismo lenguaje Se miran Se miran Más bonito Ahí Es que ustedes Pueden modificar Ustedes pueden modificar El color de esto Solo es el Windows Las apariencias Por ejemplo Creo que No sé si es No es en Windows Creo que es en Tools En Opciones Ustedes pueden cambiar El texto El color Todo eso Ustedes lo pueden cambiando acá Si ustedes quieren cambiar El valor de la consola Aquí está Solo que esto Pasarlo a negro No sé cómo pasarlo Esto sí no sé Pero me imagino Que es aquí en Tools En Creo que o en Windows Configuración de Windows No Ahí voy a averiguarles Cómo cambiar el color Pero Este de acá Lo mismo Este sí es que es bien bonito Porque Por los colores Por eso Más que todo Pero es lo mismo Ustedes Como ustedes Se sientan a gusto Y miren Voy a ejecutar Este programa Miren que ocupa Los dos El mismo programa Detecta que ocupa Los dos Y miremos Nuestra consola Miren El nombre Del gato De garpio La comida Pobrita Lasaña Después le cambié El nombre A taquito Lasaña Luna Y croqueta Es lo mismo Ok Estamos ¿Alguna duda? Y esto es un método Ok Esto es de acá Como les digo Esto es de aquí Que son de la clase gato Esto que está acá Que son El constructor Gato Los get in setters Son métodos ¿Qué es un método? El método Me ayuda a simplificar Una acción O una función Dentro del programa Para que yo no tenga La necesidad De estar creándola Acá Ok Solo la mando a llamar Para ser reutilizada Es como que yo les diga Muchachos Hagamos un programa Que me calcule La sum El promedio De 15 estudiantes ¿Cómo lo harían ustedes? Porque cada estudiante Queda un promedio Que me imprima Cada promedio Y usted está Y tiene que registrar Una Y tiene que registrar Tiene que registrar Todos los Todos los valores De los promedios De las notas De los muchachos ¿Cómo lo harían ustedes? Así Pensándolo Una clase Una clase Estudiante Estudiante Y luego se le pone Los parámetros Para Lo que es Ajá Pero yo Pero Sin métodos ¿Cómo lo harían? ¿Qué es lo primero Que les viene Sin usar Sin ver Lo que hemos hecho Ahorita Si yo les pido Háganme un programa Sin método De que me calcule El promedio De 15 estudiantes Tocaría crear 15 variables Sí 15 variables Pero Si son 4 parciales Por estudiante Bueno Multiplicado Se pueden Si se multiplica Por la cantidad Esa es la manera Más larga Una manera Más fuerte De hacer eso Sin métodos Todavía Un arreglo Un arreglo Un arreglo Para guardar Los registros Estamos bien También pueden Con el mismo Arreglo En el ciclo Foro Ustedes van poniendo Ingresa La nota Del primer estudiante Así La segunda Nota La tercera La cuarta Nota Calcula El promedio Y lo cual En un registro Entonces Ustedes tendrían Que usar un ciclo Entonces Un método Simplifica Todo ese ciclo Foro Si ustedes Hacen un método Para ese llenado Del arreglo Listo Calisto Sin importar El tamaño Del arreglo Ese ciclo For va a trabajar A partir de ese método Y ya vamos a ir viendo Como Bueno muchachos Ya acabo la clase Mañana vamos a seguir Les recuerdo Que son Los minutos De receso En la clase Son entre 10 a 15 minutos Yo doy media hora En medio de la clase Porque yo no almuerzo Yo tengo clases corridas Entonces Yo doy clases corridas Entonces yo aprovecho La media hora Con ustedes Para almorzar Ok Entonces por eso Les doy esa media hora En medio de la De la clase Y yo los saco 15 minutos antes Porque ya van a las 5 Porque si no Me desmayo Dándoles clase A ustedes Ahí les digo Ya está Ahora el almuerzo Tipo 3 o 4 Entonces Si no hay más Que decir Nos vemos mañana Muchachos Mañana vamos a trabajar Vamos a hacer un programita Con método Ok Gracias Gracias Buenas noches Gracias 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 Gracias